Porque el destino es tan difícil de explicar Yo te esperaba como siempre en aquel bar Y poco a poco se enfriaba Mi café Igual que mi esperanza de volverte a ver Voy reviviendo recuerdos Mirando los besos que otros se dan Creo escucharte a lo lejos Y me parte el alma el ver que no estás Y duele, duele Sentir ese golpe en la vida que marca por siempre No sabes cuánto duele No duele Tragar esta pena de un sorbo al saber que no vuelves No sabes cuánto duele De vez en cuando vuelvo a entrar a ese lugar Pido la misma mesa y me siento a esperar Voy reviviendo recuerdos Mirando los besos que otros se dan No creo escucharte a lo lejos No creo escucharte a lo lejos Y me parte el alma el ver que no estás Y duele, duele Sentir ese golpe en la vida que marca por siempre No sabes cuánto duele No sabes cuánto duele No duele Tragar esta pena de un sorbo al saber que no vuelves No sabes cuánto Pienso a ver Pienso a veces tanto en ti Que me parece encontrarte en otras caras Y tu silla sigue ahí Por si quieres regresar Vuelve Oh, duerme Sentir ese golpe en la vida que marca por siempre No sabes cuánto duele Oh, duerme Tragarme esta pena de un sorbo al saber que no vuelves No sabes cuánto duele Noiiii Oh, duerme Oh, duerme Oh, duerme Cóndote No… Gracias. 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 Gracias.